Yo sé que te quilla pila cuando a ti te menciono mi nombre De tu vida quieres sácame Que si te llamo no responde De tu mente quieres borrame Yo sé que lo está intentando con otra gente Que anda buscando quien te ame Que si te busco te me esconde De tu vida quieres afuera a mí Oh, eh, oh, dime si te olvidaste de lo que tú y yo sentimos De lo rápido que vi que tú y yo pasamos De todas las vainas juntos que tú y yo vivimos Te pregunto Oh, eh, oh, dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos De lo bien que se siente cuando nos besamos De aquella la primera vez cuando lo hicimos Pregunto qué Y anda diciendo a tus amigas Que a mí ya te metiste banda Pero cuando yo no te llamo Yo sé que te hago pila y falta A ti te vendieron sueños Te di en pila y cotorra Pero ese no fui yo, no fui yo Eso que tú andas buscando en otra gente Conmigo fue que te gustó, te gustó No me lo venga a negar No me lo, no me lo, no me lo niegué Que tú estés con él y yo con ella no se llama termina Aunque estemos lejos estamos juntos No me lo venga a negar Que tú estés con él y yo con ella no se llama termina Pero eso te digo que Yo sé que te quilla pila cuando a ti te menciono mi nombre De tu vida quiere sacarme Que si te llamo no responde Que tu mente quiere borrarme Yo sé que lo está intentando con otra gente Que anda buscando quien te ame Que si te busco te me esconde De tu vida quiere afuera, hombre Oh, eh, oh Dime si te olvidaste de lo que tú y yo sentimos De los racicos heavy que tú y yo pasamos De todas las vainas juntos que tú y yo vivimos Te pregunto Oh, eh, oh Dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos De lo bien que se sienten cuando nos besamos De aquella la primera vez cuando lo hicimos Pregunto qué A ti te vendieron sueños Te di en pila y cotorra Pero ese no fui yo, no fui yo Eso que tú andas buscando en otra gente Conmigo porque te gustó, te gustó No me lo venga a negar No me lo, no me lo niegue Que tu te con él y yo con ella no se llama a terminar Aunque te molestamos juntos No me lo venga a negar Que tu te con él y yo con ella no se llama a terminar Pero yo te digo que Oh, eh, oh Dime si te olvidaste de lo que tú y yo sentimos De los racicos heavy que tú y yo pasamos De todas las vainas juntos que tú y yo vivimos Te pregunto, oh, eh, oh Dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos De lo bien que se siente cuando nos besamos De aquella la primera vez cuando lo hicimos Yo te pregunto que Yo te pregunto que Yo te pregunto que En el área Debre Shadow Blow Eh, en 40 Milón Peñaló Una vaina bacaní, Viri Yo sé que este tema te guste, Viri En el área No puedes quillarte, ¿oíste?